¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romemberu V2 Bueno, en este capítulo os muestro un poquito lo que van a ser los minijuegos, no todos, ¿vale? Pero algunos, para que sepáis que hay novedades En estas novedades, bueno, yo os diría que los juegos son, no sé, a mí me gustan bastante más, ¿vale? Los vais a ver ahora, los vais a ver ahora, os los voy a mostrar, todos los minijuegos Bueno, todos no, claro, todos no porque no podría, sería eterno Noel Pero algunos de los minijuegos, para que os hagáis una idea, ¿no? Y que veáis, pues, no sé, pues, que tienen más gracia La mayoría son más largos o recorridos más largos A mí son unos minijuegos, ¿vale? Que te puedes llegar a desesperar con ellos Pero que a la vez, en realidad, no sé, pues te picas más, ¿no? Cuando llevas ya casi al final del recorrido y de repente te eliminan y tal Y te escolve a empezar, bueno A mí realmente eso, además es una buena forma de practicar, ¿no? Con los botones, el manejo de los botones y demás Y de saber qué tienes que hacer en cada momento Bueno, ya veis que este minijuego, por ejemplo, que he cogido Bueno, simplemente hay que hacer paredes Y luego si marcas gol te dan más puntos Como ya sabéis, se trata de pasar el mínimo que te exigen, ¿no? Para sacarte ese nivel y así poder pasar al siguiente Este también, bueno, estos, como veis, son O sea, tutoriales, perdón Minijuegos, ¿vale? O juegos de habilidad De pase Y, bueno, este sería el nivel de plata Y, bueno, me salto el nivel de oro Vamos con el de los tiros Para tirar a portería Bueno, pues fijaros que está ese de ahí, ¿no? Luego tenemos también este de remates, ¿vale? No tiene por qué ser con la cabeza Simplemente es con el pie Pues a un centro Pues darle con el pie, con la cabeza Con lo que podamos Tirar esas pequeñas botellitas que hay Que pase por en medio de la rueda No te da más puntos, quiero decir O darle a las dianas Estos son vaselinas Este minijuego, bueno, es parecido Al que había el año El año pasado, bueno, el año pasado Vamos, en FIFA 14 Y, bueno, me gusta ver Me gusta ver que esto no lo hayan olvidado Porque para mí En FIFA 14 Ya sabéis que yo empecé precisamente A meterle caña a esto, ¿no? Y a hacer incluso algún reto que otro Por ahí con 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 Leon Evil Si no recuerdo mal Bueno, pues Sin más Esto Esto es un poquito para que veáis ¿Vale? Las Las cositas que han cambiado Un poco Os iré mostrando Muchísimos más Vídeos de FIFA 15 De todo lo que pueda De todo lo que sepa De todo lo que haya Aprendido En muy poquito tiempo La verdad Pero Bueno Ya estáis viendo que Lo de los recorridos largos Que os decía Bueno, pues aquí por ejemplo Vais a ver uno de ellos ¿No? Estamos hablando del nivel de bronce Y fijaros, ¿no? Este será regate Supongo Fijaros que recorrido más grande Tenéis que hacer Simplemente Seguir el sentido de las flechas ¿No? Y poquito a poquito Bueno, pues Pues ir sorteando todos los obstáculos Que os pongan Y al final Bueno Pues si conseguís Superar el mínimo de puntos Que os ponen Fijaros que este recorrido Tan largo Es el de bronce ¿Verdad? Bueno, pues tenemos aquí El de plata El de plata Que también Bueno ¿Veis ese? Ese ¿Cómo lo llamaría? Maniquí Que va corriendo Digamos un poco Detrás nuestro A la par nuestro ¿Vale? Le tenemos que ganar ¿Vale? Le tenemos que ganar Nos saltan obstáculos Como por ejemplo Esas ruedas Ya veis el maniquí ahí abajo Como va subiendo Bueno, si le ganáis Os van dando más puntos Si no, pues Incluso los quitarán ¿Vale? Los obstáculos Hay que sortearlos Por supuesto Bueno Más o menos Es un poquito Como el año pasado Simplemente Lo que cambian Son la forma De los minijuegos Y por eso decía Que me alegro muchísimo Pues eso Pues de que no De que sea una cosa Que no hayan olvidado ¿No? Que Que lo hayan mantenido vivo Porque si Si fueran los mismos Bueno, no sé Yo por ejemplo Pues quizás No me picaría A jugar A jugarlos ¿No? Si fueran exactamente iguales Bueno Estos han cambiado Y me parece fantástico Os mostraré Os iré mostrando Ya digo ¿No? Más cosas Como por ejemplo La textura de Bueno, no sé Caras de los jugadores Las medias de los jugadores También dentro De muy poquito Mañana mismo Quizás Luego leyendas Gameplays No sé Un poco Un poco de todo ¿Vale? Os mostraré un poquito De todo Espero que Que alguna de ellas Seguro que os van a sorprender Porque traigo una cosita Para Para los que jugamos club Que os va a gustar Mucho Mucho Así es que Estad atentos Por favor Que Que Bueno Pues que ya digo Que eso Ese añadido nuevo Que se le va a hacer Va a hacer No sé Va Os va a gustar mucho No han cambiado muchas cosas En modo club Eso Ya os lo adelanto Son un par de tonterías Pero son un par de tonterías Que Que molan un montón Y que Y que bueno Que aquí estamos Para lo que haga falta Me podéis preguntar Lo que queráis En los comentarios Yo como siempre Sabéis que si me sé La respuesta Pues intento ayudaros Siempre En todo lo que pueda Y nada Deseando que salgan Ya las demos ¿No? Mañana Quizás en Xbox Pasado mañana Quizás en Playstation He oído sobre 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 el horario No No ese Es por el que lo marca ¿Vale? Es Es La consola Dependiendo de la plataforma La store Que tengáis ¿Vale? Si es de Playstation O si es de Xbox Ellos son los que marcan La La El horario ¿Vale? Por lo tanto Es que ni ellos mismos De momento lo saben Pero bueno Falta muy poquito Porque ya mañana es Así es que ya Yo supongo que Hoy tendrán que empezar A dar ya información De A qué hora Vamos a poder Descargar esa demo Yo supongo que Estaremos todos Jugando a esa demo De FIFA 15 Y se acabó un poco El FIFA 14 Bueno Al principio Al principio Luego ya La gente se aburre De jugar a la demo ¿No? Tan solo es una demo Y Por ejemplo A mi me ha pasado Todos los años Todo el mundo Se pone a jugar A FIFA 15 Nadie quiere jugar Club Por ejemplo Porque están Todos viciando Al FIFA 15 Un montón Y luego resulta que Bueno Pues que Todavía en realidad Para que salga El juego Falta casi un mes Entonces Bueno Pues la gente La gente se aburre Un poquito Y vuelve otra vez Retoma FIFA 14 Así es que Bueno Estos han sido Los minijuegos Ya sabéis Like Favoritos Suscribiros al canal Para estar informados De todo ¿Vale? Porque yo seguiré subiendo FIFA 15 De tutoriales Haré absolutamente De todo ¿Vale? Y nada más Compartirlo por ahí Un saludito Y adiós 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 Chale Chau 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 Chau